Nosotros los venezolanos tenemos una forma muy particular de explicar. Nuestro español venezolano está lleno de frases cortas que condensan de manera creativa una enorme cantidad de sabiduría popular y sirven para explicar el optimismo, la genética y el valor del esfuerzo entre muchas otras cosas. Los refranes venezolanos son tan pero tan ilustrativos que hasta sirven para explicar el ahorro. La práctica del ahorro no va a ser vista simplemente como un horrible sacrificio que consiste en no gastar ni medio hoy para poder comprar mañana. No, en realidad ahorrar es tomar una decisión entre cuánto vas a consumir hoy y cuánto vas a consumir mañana. Y visto así es casi imposible no pensar en un famoso refrán venezolano que dice el que guarda siempre tiene. Sencillo, ¿no? Sin embargo, ¿por qué alguien debería dejar de comprar cosas hoy para comprar en el futuro cuando el futuro puede llegar a ser tan incierto y riesgoso? En Venezuela cuando alguien prefiere lo seguro a lo incierto dice mejor pájaro humano que 100 volando. Claro que, si guardas tus ahorros en un banco, por ejemplo, al cabo de un tiempo estarías recibiendo un pago, producto de los intereses que generen dinero. Los bancos, como intermediarios financieros entre los que ahorran y los que piden prestado, premian a los ahorristas pagando intereses a una tasa determinada. Eso está muy bien, porque mientras más ahorras, más intereses puedes ganar y eso te permitirá comprar aún más en el futuro. Gracias a la ganancia de los intereses no hay monto pequeño para empezar a ahorrar. O como dicen en Venezuela, centavo a centavo se enriqueció Gustavo. ¿Qué pasa con el ahorro en forma de dinero en esos países donde los precios suben con mucha rapidez? Las monedas que, como el Bolívar de Venezuela, el rublo de Bielorrusia y la libra de Sudán del Sur, tienen tasas de inflación muy altas, no solo una buena opción para ahorrar. Porque el dinero se vuelve sal y agua y llega un momento en que una moneda o un billete ya no sirven para comprar nada. En esos casos, las personas pueden establecer metas de consumo a corto plazo y adquirir activos, aunque sean de bajo o mediano valor, para proteger su capacidad de compra o sustituir el ahorro en la moneda con alta inflación por ahorro en otra moneda, como el dólar americano, el euro o la libra externa, que son monedas duras, porque el valor de los ahorros en esas monedas se mantiene estable a lo largo del tiempo. Como no todas las monedas son una buena opción para ahorrar, en Venezuela dirían, no todo lo que brilla es oro. El oro hace posible alcanzar tus metas y mejorar tu calidad de vida. Es un hábito muy valioso que no pierde vigencia y del que puedes aprender a sacar provecho incluso en circunstancias no tan favorables. Ahora que conoces su importancia, no olvides que, el que persevera alcanza.